Hola, 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 ¿qué tal chicos? Muy buenas. Estamos en un nuevo vídeo para el canal de YouTube Avid para Todos. Y hoy os traigo una herramienta muy, muy interesante que tiene Avid Media Composer desde hace ya bastantes versiones. Es una herramienta que utilizo también prácticamente a diario y he decidido traerosla al canal porque me parece muy interesante a la hora de editar. No es una que se utilice constantemente pero sí es muy cómoda para cuando la necesitas. Esta herramienta se llama Extend Edit. La podemos encontrar, como ya sabéis, en donde están todas las herramientas, que es la Command Palette. Si hacemos Comando 3 o Control 3 si estamos en Windows, tenemos por aquí en la tercera pestaña, en Edit, tenemos Extend... No, perdón, en la cuarta pestaña, en Trim, Extend Edit, ¿vale? Es este botón de aquí, Extend, que yo lo tengo puesto si sacamos el teclado. En User, Keyboard. Si saco el teclado, lo tengo en Shift-E, ¿vale? De modo que cada vez que pulso Shift-E se me aplica esta herramienta. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Pues os lo voy a explicar muy sencillamente. Me viene muy útil sobre todo para editar músicas. En este momento de aquí tenemos una música. Si yo decido que esta música debería de llegar mucho más tarde, por ejemplo, hasta aquí, ¿no? Pues selecciono las pistas y la herramienta que utilizaríamos sería pulsar la tecla U y ahora trimear hasta donde queramos, ¿vale? Esto es lo que deberíamos hacer en este caso. Pero luego, con la herramienta Extend Edit, le doy una salida hasta el punto donde yo quiero y la pulso. Y me trae el corte hasta ese punto. Me resulta muy, 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 muy cómodo y muy sencillo utilizar esta herramienta. Es bastante más rápido y más preciso, ¿vale? Esto funciona obviamente con efectos, con pistas de vídeo, con segmentos de vídeo, perdón, con segmentos de audio. Funciona con cualquier cosa que tengamos en el timeline. Tanto es así que podemos hacer la operación inversa. Es decir, podemos recortarla con una entrada hasta el punto que queramos, ¿vale? Es decir, si la queremos alargar, marcamos una salida. Hasta aquí quiero que llegue este corte, pulso Extend Edit y llega hasta ahí. Si la quiero acortar, pues marco una entrada. Es decir, quiero que llegue hasta aquí, en este caso, Extend Edit y hasta ahí llega. Me resulta muy, 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 muy útil esta herramienta, ¿vale? De la misma manera, otra herramienta que está también un poco relacionada con estas operaciones en nuestras secuencias, en el timeline. Sacamos de nuevo la Command Palette. Es, en este caso, Tail y Top, ¿vale? Tail y Top son estas dos herramientas que nos permiten acortar un segmento por el Top, por el inicio o por el Tail, por la cola, ¿vale? Esto yo lo utilizo sobre todo mucho cuando estoy subtitulando, ¿vale? No sé si algunos de vosotros tenéis que subtitular de vez en cuando. Avid tiene una herramienta que se llama el Subcap. Podéis dejar por los comentarios si os interesa. Y puedo hacer un vídeo sobre cómo utilizar el Subcap, que tiene sus pequeños truquitos y es bastante, bastante rápido. Es una herramienta que está muy desarrollada para subtitular en Avid. Entonces, cuando tiramos una pista de subtítulos a una pista en el timeline, normalmente no viene ajustado del todo y tenemos que hacer pequeños ajustes, ¿no? Entonces, si es una secuencia grande, es un documental o es una pieza larga, pues ir haciendo todos esos ajustes con la herramienta Trim, pues puede ser un poco lento. Entonces, con el Tail y el Top viene fantástico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues de la misma manera os voy a decir exactamente dónde lo tengo yo. En el teclado yo lo tengo en Shift-X y Shift-Z. Z corta por el principio, por el Top, y Shift-X corta por el Tail, por la cola, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esto funciona. Tenemos que tener cuidado en este caso porque, bueno, si tenemos activada la opción de mantener la sincronía con estos botones que tenemos aquí, ¿vale? Si no sabéis cómo funciona muy bien y os interesa, pues puedo hacer también un vídeo. Me lo podéis dejar por los comentarios. Activamos, cuando activamos la sincronía, es decir, ahora mismo Avid intenta mantener la sincronía en todas sus pistas, entonces, ahora, si yo decido, vale, este total va a llegar hasta aquí, ¿vale? Selecciono estas dos pistas y pulso Shift-X, es decir, Tail por la cola, y me hace el corte hasta ahí. Si pulso Shift-Z, es decir, Top, pues me hace el corte hasta ahí. ¿Qué ocurre? Que como mantiene la sincronía, todo lo que hay detrás lo corta, lo suprime, lo mueve hasta ese punto de corte, ¿vale? Si yo no mantengo la sincronía, pues simplemente selecciono estas dos pistas, perdón, si yo no decido mantener la sincronía, me hace el corte y de la misma manera, pues sí, en este caso con esta herramienta da exactamente igual si mantenemos la sincronía o no, porque el resto se lo trae, sí, el resto se lo trae, exacto. Bueno, tenemos que tener cuidado, vamos a probar, por ejemplo, ahora si yo solamente quiero hacer el corte sobre la pista de vídeo. Esto es lo que decía, exacto. Si no mantenemos la sincronía, nos puede desincronizar, ¿vale? De modo que si mantenemos la sincronía, esto no nos va a ocurrir. ¿Veis? Me corta también el audio, ¿vale? Para mantener la sincronía. No sé si me estáis entendiendo. Mantener la sincronía, bueno, en definitiva significa que su clip de vídeo vaya con su clip de audio, es decir, que no perdamos esa sincronía entre el vídeo y el audio, es decir, que esa boca que tenga ese audio y, bueno, se le escuche lo que tiene que decir moviendo los labios. Entonces, vuelvo a repetir, si rompemos la sincronía y yo utilizo la herramienta, por ejemplo, top en este caso, yo me va a cortar todo el top, es exactamente lo mismo que esto, exactamente lo mismo, ¿vale? Pero con no tantos pasos, simplemente pulsando una tecla top, ¿vale? La herramienta top. En este caso, como no tengo activado el mantenerme la sincronía, pues me rompe la sincronía y me trae el clip hasta el punto del corte. Si activo la sincronía, pues no hace eso. ¿Y qué ocurre? Que aunque yo solamente quiera cortar la pista de vídeo, también le afecta la pista de audio. ¿Veis? Bueno, pues esto, chicos, es bastante, bastante, bastante útil para, en este caso, las pistas de los segmentos de subtítulo, cuando estamos subtitulando. Pero, bueno, es una herramienta que se puede utilizar perfectamente. Lo podéis incluir en vuestro workflow y lo podéis utilizar en cualquier tarea, ¿vale? Yo, la que sí utilizo a diario es Extend Edit, ¿vale? La herramienta Extend. Me resulta muy, muy, muy cómoda y, sobre todo, cuando estamos utilizando, cuando estamos haciendo tareas de ediciones de audio, ¿vale? Para vídeo también, obviamente, pero, sobre todo, yo la utilizo mucho en ediciones de audio. Y, nada, chicos, hasta aquí estas dos herramientas. Tail y Top, ¿vale? Y Extend Edit, ¿vale? Nuevas herramientas que vienen, bueno, desde hace ya bastantes versiones, pero que son bastante, bastante útiles, que no se conocen mucho. Yo las utilizo bastante y quería compartirlo con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, chicos, pues nada, darle un like fuerte ahí para apoyar al canal y seguir trayendo contenido. Y no olvidéis suscribiros si os resulta interesante y activar la campanita para estar alerta a los siguientes vídeos que voy subiendo. Un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Un saludo, 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 un Gracias.